Estamos creando en base a cosas que personalmente me han inspirado y nos han inspirado en base a otros trabajos que ya tenemos también. Y estamos agarrando pequeñas escenas en las cuales, a pesar de estar estructuradas, den mucho espacio para que ellas tengan voz. Por ejemplo, en el inicio estamos empezando con un solo y trabajando un poco el tema del personaje del montañero, digamos como que están en una especie de expedición, ha habido como una especie de accidente y eso le genera a ellas como una especie de confusión de no saber dónde se encuentran. No se sabe si en realidad el accidente las ha matado y están viajando o si simplemente está sucediendo de verdad. Nos gusta jugar mucho con esta cosa del contraste, cuando algo parece que es y en realidad no lo es. Cuando algo inicia un detalle y ese detalle de repente genera una contaminación enorme al groso y el groso vuelve al detalle. Nos gusta mucho jugar con la atención y sí, digamos que pasa mucho durante la obra. Nos gusta jugar mucho también con cosas contrarias. Dentro de un accidente, digamos algo muy contrario que vemos es la capacidad de entrar en una fiesta y el disfrute. Si estás capaz de meter en un accidente de avión, ¿cómo vas a...? Entonces creo que dentro de ese accidente hay partes en las que uno disfruta y creo que igual que cuando te vas de fiesta hay partes en las que uno sufre. Entonces de alguna manera hay algo muy hilado y todo forma parte de lo mismo. La pieza se llama Dale Stopa y nos sentimos muy identificados. Nos gusta mucho el contexto de las artes escénicas que en general se aborda desde hagas lo que hagas, hacerlo a full con todo el amor que tienes y a piñón como nosotros siempre decimos, no sea lo que sea. Entonces veíamos muy interesante el nombre y la propuesta en sí porque de alguna manera es lo que nos representa. Y lo que estamos trabajando con ella justamente es eso, como dar un espacio muy abierto en el cual ellas están coreografiando y dirigiendo junto con nosotros. Da igual un poco la premisa en general, nos representa bastante que lo que sea que se proponga ir a por ello, ir con todo lo que eres. El trabajo que estamos haciendo con ella, para empezar, ellas son encantadoras. Están súper abiertas a la hora de trabajar, cosa que agradecemos mucho como directores y como creadores porque no siempre te dan esa oportunidad. Y la verdad que tener a ocho intérpretes para tu jugar y sobre todo desde el lugar donde ya se muestran, porque tienen muchas ganas, como están obviamente estudiando y con ganas de salir, pues tienen un hambre atroz. Y eso como director o como coreógrafo se agradece muchísimo. No siempre se trabaja de esa manera y la verdad que estamos trabajando muy amable, muy a gustito, muy cálido. Hay muchas risas, cosa que nos sentimos también muy identificados con esa manera de trabajar, de abrazar el proceso. Y bueno, más allá del resultado, creo que el proceso, que es lo que hemos venido a vivir y a exprimir, lo estamos haciendo. Así que creo que estamos todas bastante contentas. Con esta propuesta de lanzarnos todos a confiar, sí que me parece muy interesante que esta pieza o este proceso creativo sea un previo de cara al desarrollo profesional que los alumnos tengan en el futuro. Ese desarrollo profesional que tiene que ver muchas veces con el intérprete, tener clara que la autonomía como intérprete te puede provocar y te puede facilitar tu desarrollo laboral. Entonces en ese sentido, contar con las chicas y contar con ellas en un formato de cooperación, nos resulta muy interesante precisamente para favorecer esa autonomía y invitarlas a que sean valientes y pongan de ellas mismas en el proceso porque luego realmente es una cualidad muy valorada en el ámbito profesional. En ese sentido, pues las chicas se están lanzando y a ver a dónde nos lleva todo esto. ¡Gracias!